¡Carnales! Ya llegamos, un programa más de Puebla hasta las pelotas, martes 16 de octubre del 2012, tenemos información del equipo del Puebla, poquita, pero tenemos información del equipo del Puebla, ya que la liga se suspende esta semana. Vamos a darle los números para que de volada antes de ir a la presentación y puedan marcar para dar sugerencias y opiniones del programa si les está gustando o no, ya que los regalos que tenemos para esta noche, ¡toda la banda que vino hoy se los vamos a dar! Aquí, aquí se los vamos a entregar esta noche para que se vayan haciendo clientes asiduos del programa Puebla hasta las pelotas. Recuerden que este programa es grabado los días domingos, pero los martes estamos ahí en sus casas. Así que de volada, 6, 17, 16, 39 y 22, 21, 32, 37. ¡Cero 2! ¡Ya regresamos! Porque el Puebla es toda la vida, es una pasión descontrolada. Regresamos de la presentación del programa Puebla hasta las pelotas, sin preámbulos y de volada. Les voy a presentar a Héctor Padilla Padillín con algo de historia del equipo del Puebla. Bueno, esa es Padilla. Padilla, ¿qué tenemos esta noche especial que se siente como españolizada, mijo, coño? Y para estar acordes, Cefiro, hicimos una investigación donde vamos a presentar a un ex técnico del Puebla y dos jugadores del Puebla, técnico español, un jugador español y un mexicano, que tienen ciertas coincidencias y que, bueno, vamos a hablar precisamente de eso el día de hoy para estar a tono con el invitado, ¿no? Pues que se ponga una trivia, ¿qué te parece, Padillita? No le regalamos ni madres, pero, pues, por lo menos que adivinen quiénes son esos dos jugadores, uno mexicano, uno español y el entrenador, el técnico que fue del equipo del Puebla por allá de los años 50, las décadas, de los 50, exclusivamente, bueno, pues el equipo, ¿lo decimos el equipo o no? Eh, lo dejamos mejor para el momento, ¿no? Bueno, lo mencionamos de una vez. Bueno, déjense de estar haciendo la chambrita y mejor pónganse a pensar quiénes son esos jugadores. Gracias, Padilla, ahorita estamos contigo. Entrégale por ahí uno de los 10 mil micrófonos que tenemos en el programa a Manuel Vela. ¡Bienvenido, Manuelito! Eh, que ya te llevas con toda la banda, ¿ok? Te llevo con todos, todos están pagados, como el caso de La Broca, y con Berisnice, por supuesto. A todos nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos y escucharnos en la casa, en el taller o en la oficina, este es su programa Puebla hasta las pelotas. Bien, entonces, Belita, ¿qué tenemos a nivel lente? Eh, tenemos mucha actividad, pero detrás de cámara, de los reportajes que hemos hecho en el programa Puebla hasta las pelotas, estuvimos en, eh, que sería Alchichica, que es un municipio cercano a Tepeyahualco y en Cantona. Bueno, más bien Tepeyahualco y la laguna de Alchichica y Cantona. Así es. La zona arqueológica. Pues, Vientos, Belita, pásale de este lado o quieres hablar. Sí. Bueno, las redes sociales son importantes, de voladita, viéntatelas. Eh, en Twitter estamos como Dragones 005 y en Facebook Puebla hasta las pelotas. Eso, Tocho Morocho, márquenle de volada ahí a las redes sociales. ¡Que pase la indeseable! A esta sí trátenla mal, porque es maléfica, es mala. Siempre le anda quebrando los huevos a todo mundo, aunque están carísimos, a ella no le importa. Ya, la verdad, ya no te queremos ver por acá. Poco, no, bruja, ya te he dicho que no te bajes por los chescos, porque son de dos litros y medio. ¡Ajá! ¡No, ni me laman las botas! Bruja, ya no te queremos ver por acá. Esperemos que en unos días estés lejos allá por tus tierras. Ya que no estés en Puebla, ya te queremos ver lejos de aquí. Arranca tu pinche escoba y llégala allá arriba. ¡Allá arriba, allá arriba! ¡Que pase de este lado su fiel escudero! ¡No más de lejitos, que ahora se me vaya a pegar la manteca y vaya yo a quedar igual. Pues este, este taquero 102. ¡Al rato, Berisnais, al rato! Pues, este, cochinito, no puedo decirte mucho, porque la verdad, tu línea engordativa no me lo permite. Pero llégala allá atrás también con los invitados. ¡Que pase la bruja de este lado! Y hoy traemos al pirujo, el pirujo también. ¡Pásale, pirujo, no te vayas a... ¿Sí ves? ¿Este qué? ¡Oh, mami, qué hora con la batiseñal! ¿Qué pasó, mi pirujo? Bueno, este es un invitado para los niños. Ojalá puedas hacer algún tipo de... Allá arriba también, mi pitufo mejor, que sirva de escenografía. Y no podemos dejar atrás el lado cachondo, cachorro. No por las tortas del marrano, sino por la que viene aquí, mamacita, que se oigan los chiflidos. Es nuestra jefa de prensa y ella es Kay de Oliveira. No se vayan a confundir con otras similares que hay por el estadio. No. Esta es Kay de Oliveira. Y la verdad, chiquita, hoy vienes como... Pues ni la que salió en el IFE, ¿no? Deberíamos de darle una vueltecita, ¿cómo ven? ¡Fuerza! ¡Fuerza! Pero lenta, ¿no? Lenta para que se vea. ¿Qué cámara la va a tomar? Esta cámara. A ver, Lalito, no se te vaya a salir el esperma. Una más ahí. ¿Sí? ¿Sí le tomaste bien el chamorro? Bien. ¡Otra! ¿Quieren otra o ya? No, ma, están... Están todos... ¿Quieren otra vuelta? Pues a ver, otra en caliente, Miquel. ¡Ay, cabrón! Hasta nerviosa está, chiquita. Pásale de este lado. Acomódate aquí en la silla. Es que hasta miedo me da agarrarte. ¡Ay, güey! Pues para bajar un poco la temperatura, la calentura y sigamos acá en el programa, les voy a presentar al invitado de esta noche. Me da un gusto y un placer saludar a Carlos Muñozco. ¡Woohoo! ¡Pásale, hermano, de este lado! ¡Pásale! ¡Toma asiento! Vamos a estar con él todo el programa. Hoy, qué bueno que no vino Pedro Budil, para que tengamos horas y horas para platicar con Carlos. Bienvenido a este programa de la afición del equipo El Puebla, Carlos. Muchas gracias, sobre todo por la invitación y por lo bien que me estoy pasando. La verdad que te felicito por la ilusión y el entusiasmo que metas aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya teníamos ganas que estuvieras, no se había podido dar, pero la verdad de las cosas, toda la gente quería que empezáramos a invitar jugadores, exjugadores y qué bueno arrancar contigo, casi casi nos estás dando la patada en el trasero de, ¿cómo se le puede llamar? De bienvenida, ¿no? De bienvenida. Aunque la mayoría quisiera la bienvenida con la Edekan, pero bueno, la bienvenida la estamos haciendo nosotros aquí. Contigo, carnal, ¿qué nos puedes decir de Carlos Muñoz? Ahorita que llega el equipo El Puebla, ya no estás, obvio, sales por ahí, algunos problemas ahí con la gente que está dirigiendo las fuerzas básicas, pero ¿con qué ilusión venía Carlos Muñoz a esta ciudad? Bueno, yo creo que, como en todo lo que he hecho en mi vida, venía con muchísima ilusión, era un deseo de hace muchísimos años de regresar a esta ciudad, a este país, donde tantas alegrías y buenas cosas me ha dado, y simplemente agradecerle todo el cariño que estoy recibiendo todavía ahora, el que recibí en su momento, y como te digo, venía con la ilusión de hacer algo importante dentro del fútbol como entrenador en México. La circunstancia mandaron, se produjo muchísimos cercados que, bueno, no estoy muy de acuerdo con ellos, y bueno, reventé. Bueno, pero hay un solo Dios que todo lo ve, y esta maldita, y el cerdo, y todos esos de la mala leche, fin tienen de acabarse, Carlos, puede haber una oportunidad, esta vida es así, y ojalá que pronto, en menos que canta un gallo del Querétaro, estés por aquí de nuevo. Sí, bueno, ya te digo, yo, mi ilusión era, de hace muchísimos años, de regresar a México, y en concreto al Puebla, se dio la oportunidad, pero como tú bien has dicho, ¿no?, había ciertas cosas internas que no han cuajado, pero yo me voy, o estoy aquí todavía con la cabeza muy levantada, orgulloso del trabajo que he realizado hasta ahora, me voy con la consciencia tranquila, y ya te digo, no es un adiós, posiblemente puede ser hasta muy pronto, o hasta no marchar todavía, pero bueno, aquí estoy esperando todavía, pues ya te digo, no tengo otra intención que seguir, siendo el que soy, para lo bueno y para lo malo, y en este caso, pues me he dado cuenta que hay ciertas cosas en la vida que no puedes decir o no puedes comentar, pero bueno, no, no, estoy tranquilo, muy relajado, y sobre todo con el cariño y el trato que me habéis dado, sobre todo la gente poblana y la gente del fútbol, y ya te digo, tremendamente orgulloso de haber estado aquí, de volver aquí, y Dios quiera que no marche. No, claro que no, y eso es lo que toda la gente espera, todos los aficionados esperamos a Carlos Muñoz por mucho tiempo, la verdad que es un orgullo tenerte aquí, carnal, y más que nada, que desgraciadamente te tocó llegar en una época donde los cocolazos están fuertes en el equipo, pero siempre vienen cosas positivas, cosas buenas, tú demostraste tu profesionalismo, y yo creo que eso te saca avante, ¿no?, de todo este tipo de cosas. Mejor recordemos a ese Carlos Muñoz, goleador del equipo del Puebla, que aunque también era de otro color la franja, pero te tocó vivirlo. ¿Qué nos cuentas de esas experiencias? Pues mira, yo cuando llegué al Puebla, la verdad que venía con un poco de incertidumbre, ¿no?, sobre todo porque, bueno, venía a un país distinto, aunque se hable el mismo idioma, pero bueno, a 11.000 kilómetros, en un fútbol que prácticamente en Europa, ahora cada vez más se está oyendo, se está sabiendo lo que es la dificultad de jugar en un fútbol como el mexicano, muy competitivo, con mucha calidad, entonces venía un poquito asustado, pero, y sobre todo cuando llegué, pues bueno, fue el momento donde el cambio de la franja, de lado y el timo de naranja, en una situación complicada que había mucho con el descenso, veníamos muchos jugadores nuevos, entonces se venía un poco a la expectativa, yo me acuerdo que el primer partido que jugamos en el Cotemo, que fue contra Toluca, había 2.500 personas nada más, o 3.000, entonces la gente estaba un poco en contra contra aquel equipo, sobre todo, no contra el equipo, sino contra los colores, el Aved, pero bueno, por suerte se dio un equipo, un grupo de jugadores que éramos muy profesionales, muy amigos fuera y dentro del campo, y conseguimos que la afición no mirara ese color, sino simplemente el escudo, el puebla y el espíritu de los jugadores, entonces yo creo que conseguimos hacer un buen grupo donde llegamos a la semifinal, que por circunstancia en aquella época Necasa nos eliminó, pero bueno, yo estoy, ya te digo, fue algo maravilloso, porque llegar y el primer, los seis meses, ser campeón volador, y que salía todo bien, pues la verdad que fue todo maravilloso. Bien, pues ahora sí vamos a ir a un corte, mi buen memo Alarcón y Plasma TV nos están mandando de volada, vamos a regresar ya con los demás elementos del programa, y que nos cuente Carlos todas esas experiencias que vivió con el equipo del pueblo, y por qué no del Oviedo también, ¿no? Sí, yo creo que ha sido uno de los dos equipos que me han marcado más en mi vida futbolística, ¿no? Sobre todo en Oviedo estuve nueve años, maravillosos, y aquí estuve dos en Puebla, y dos en Globo, y también maravilloso, y te puedo decir yo. Vamos y regresamos, está Carlos Muñoz. UDAR, somos la Universidad de América Latina, la única que te ofrece las mejores licenciaturas en el mejor lugar. Dieciséis años de formar a los mejores profesionistas con ética y calidad académica, porque ese es nuestro compromiso contigo. Universidad de América Latina. Universitario Cristóbal Colón. Diecinueve años formando profesionistas con ética y calidad académica, incorporada a la BOA. Universitario Cristóbal Colón. Pues ya estamos de vuelta, carnales, después del corte. Están muy ahuebonados todos, están muy lejos. ¿Cómo se dicen en España, Carlos, cuando están echando la hueva, la flojera, a pijotado? ¿A pijotado? A pijotado. La pija aquí es como otra cosa, pero bueno, entonces les vamos a dar una pijotadiza, si no se ponen las pilas para aplaudir. Pues, Carlitos Muñoz, ¿conoces Cantona? Un futbolista de la selección francesa. No, pero ese no, ese no. Esta es nuestra cápsula turística, y es una, unas ruinas arqueológicas en el municipio de Tepeyahualco, Cantona y la laguna de Alchichica. Ahora, ¿por qué no invitamos a la gente a ir a Cantona a la cápsula turística? ¿Qué invita a toda la gente que visite en Cantona? Hombre, yo no lo conozco, pero me hubiera gustado que me hubieras invitado a conocerlo. Y la verdad, bueno, pues si estáis invitados, que dice que es muy chulo, muy bonito, y que espero que vayáis a verlo. Coño, Red 10, vamos a verlo. Carnales, el municipio de Tepeyahualco, en esta ocasión le toca la cápsula turística. Estamos ahorita, por el momento, en el Museo Arqueológico de Cantona, el Museo de Sitio, recién inaugurado la semana pasada por el gobernador Rafael Moreno Valle. Vamos a conocer todo lo que hay en cuestión de arqueología en este lugar. Los invitamos, nos vamos a pasar muy chido, muy interesante. ¡Gracias! Bueno, pues el programa es poblano, netamente, y para nosotros es muy importante dar difusión a este tipo de municipios y más que nada, sitios culturales y arqueológicos. Cantona, como tal, y como ciudad principal de paso del Golfo hacia México, se convierte en algo muy fundamental para el transporte de todo tipo de cosas desde el Golfo a México. ¿Viene siendo una ciudad la más importante podría decirse en medio de los dos lugares de la costa y el centro de México? Sí, una función fundamental como punto intermedio que tuvo la ciudad prehispánica de Cantona fue eso, el comercio entre el Golfo y el centro del país. Entonces, desde nuestros accesos a esta ciudad prehispánica ya practicaba el comercio y era un lugar, un paso obligado. Aquí se asentaron en diferentes momentos diferentes culturas tomaron la ciudad, pero era por esos movimientos que había... Por el trajeño. Que actualmente ahora lo vemos, igualmente. Toda esta zona es un paso definitivo para llegar al centro del país, la ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues amigos, nos encontramos en Cantona, un sitio arqueológico la verdad bastante hermoso, situación que los invitamos a que visiten este lugar tan bello y donde las excavaciones precisamente y los estudios siguen haciéndose en este lugar. Cantona vive su apogeo en el año aproximadamente 600 al 900 después de Cristo y donde vemos una ciudad netamente urbanizada, muy bien planificada, hay un sistema defensivo a lo que viene siendo a las afueras de la zona arqueológica y vemos, por ejemplo, ahorita en el recorrido que estamos haciendo lo que vienen siendo las diversas calles que tiene esta hermosa ciudad de Cantona. A mis espaldas vemos en este caso un conjunto habitacional el cual, en este caso, está conformado por lo que viene siendo el patio donde aproximadamente vivían 5 personas en este lugar, es decir, una familia. Acá en un lado derecho se encuentra lo que viene siendo un basamento en el cual, en la parte de arriba, en la parte superior, se encontraba lo que viene siendo la habitación principal, lo que ya conocemos como la recámara, conformada por diversos materiales como madera, estuco, en fin, ¿no? Este es lo que viene siendo una casa en aquellos momentos para la gente de Cantona y vamos a ir un poquito más arriba donde encontraremos ya la parte del centro ceremonial que les invitamos que van y sobre todo que visiten Cantona un hermoso lugar para conocer un poquito más de nuestro bello pueblo. Pues amigo, nos encontramos en una de las partes más altas de Cantona. Este lugar servía como una especie de mirador desde el punto de vista militar debido a que esta zona podía ser asediada por algunas tribus aledaños, algunos pueblos aledaños y este lugar servía precisamente para identificar o detectar cuando algún grupo precisamente de estos quisiera invadir la ciudad, ¿no? Este es, como podemos repetir, un mirador a mis espaldas está lo que viene siendo el Cerro de las Águilas que luce majestuoso al igual que esta zona y en la cual les dejamos esta imagen que es la verdad preciosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que de alguna manera se guiaban conforme a los montes, el monte ya estaba hecho y ellos ya nada más añadían las estructuras de la piedra a la forma simétrica de los cerros, no era como en Notihuacan o Tenochtitlán donde había calles bien, con simetría, tenían un poco más de organización en ese sentido, aquí como que seguían más por la forma en el que bajaban los caminos ya trazados por el menor de los años y eso es un poco también. Es una gran obra de ingeniería prehispánica, la verdad única en su género en todo lo que viene siendo Mesoamérica, incluso vemos que es una ciudad muy bien planificada, muy bien organizada, en cuanto a lo que viene siendo lo que comentaba sus calles como esta que estamos viendo, vimos en algunas partes lo que viene siendo una especie como de olla por llamarle de esa manera que nos comentaba la persona que nos estuvo apoyando en este recorrido que eran luminarias, es decir, era la iluminación que se generaba cuando había oscuridad, una ciudad muy bien cancela, aquí hacia los lados había como pozas donde creaban fuego para que iluminara los pasillos, ha de haber sido grandioso. Pues esta es una pirámide ya totalmente restaurada, totalmente reconstruida, queda de esta manera, estamos en la parte más alta de lo que viene siendo Cantona y es la parte del centro ceremonial, vemos que la majestuosidad se ve reflejada precisamente en la construcción y sobre todo acá hay que reconocer algo muy importante, el gran trabajo que ha hecho el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Puebla y sobre todo las personas que están en este bellísimo lugar resguardando y por supuesto cuidando lo que viene siendo este hermoso y bello lugar. Invitamos a toda la banda que lo venga a conocer, lo venga a visitar, nada más estamos a menos de una hora de la ciudad de Puebla y está abierto a toda la banda. ¡Suscríbete! 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 al licenciado Oscar Alejo García, quien es, en este caso, director del Complejo Cultural del 5 de mayo. Bueno, pues ahí está la información. Pues vamos a arrancar de una vez con Carlos Muñoz. Si estamos pasándonos el micrófono, es el único que nos funciona de los 10 mil. Pero Carlitos, platícale a toda la gente, a toda nuestra teleaudiencia de tus pasajes por el Puebla. Grandiosos momentos, goleador indiscutible con el equipo del Puebla, aunque compartes el título. No, bueno, en Puebla soy único, máximo goleador. Pero como te vengo a decir, fueron dos años de, yo creo que, maravillosos. Yo creo que el equipo jugaba bien. Yo creo que se cometieron errores del primer año que teníamos un gran equipo que prácticamente, con haber firmado un par de futbolistas, yo creo que el año siguiente hubiéramos mantenido ese bloque. Hubiéramos conseguido el propósito que era ser campeón, pero se volvieron a romper ciertas reglas, donde se marcharon 11, vinieron otros 10. Y bueno, el segundo campeonato lo pasamos un poco con dificultad. No calificamos para la Liguilla en el último partido que jugamos contra Tecos en su campo, que empatamos y teníamos que haber ganado. Pero ya te digo, yo lo único recuerdo que tengo, y son muchos, fueron todo de alegría, de entusiasmo y sobre todo de cariño y vivir tremendamente bien en este país, en esta ciudad sobre todo. ¿Te tocó un hat-trick? Sí, bueno, me tocó, la verdad que una situación en la que yo no me imaginaba que iba a salir tan bien. O sea, ahora, por ejemplo, analizas y ahora es que estoy viendo mucho fútbol mexicano. En España también lo veo, pero aquí lo veo continuamente, diario. Y dicen que si se adaptan, que si no se adaptan, que es que en torneos cortos el futbolista que viene del extranjero le cuesta adaptarse. Yo, la verdad que no tuve ningún problema, me adapté enseguida a la altura, al equipo, a la ciudad, al país. Y ya te digo, yo para mí fue un orgullo y algo que voy a tener siempre en mi vida hasta el día que me muera, que ojalá tarde mucho. Este orgullo de haber venido a este país y a este equipo y sobre todo a esta ciudad. Yo creo que para mí ha sido maravilloso. Sin duda alguna, yo creo que la historia de Carlos Muñoz aún no se va a terminar. Padillita, ¿tienes por ahí algunas preguntas para el mismísimo Carlos Muñoz? Sí, yo recuerdo, Carlos, un partido que hay un poco de morbo en esta situación debido a que había, en este caso, un equipo que, digamos, era el hermano menor de otro, como era Veracruz. Hay un partido contra Morelia acá en Puebla donde te toca hacer, si no mal recuerdo, creo que cuatro goles, ¿no? Sí, pero creo que fueron contra Morelia o contra Tecos, creo. Pues metí cuatro goles. Un partido donde... Quedaron cinco. Sí, creo que... Cinco-uno, creo. Cinco-dos. Cinco-dos creo que quedamos y metí cuatro goles. No, ya te vengo a decir yo. Un año, un torneo maravilloso donde, como aquel que hice, todo lo que enchufaba para la portería entraba, ¿no? Entonces, ya te digo, yo para mí todo es buenos recuerdos. No tengo... Quizás tenga un recuerdo muy desagradable, que fue cuando un árbitro quiso ser más listo que nadie y se hizo como que yo le había pegado un cabezazo y casi me suspenden un año, ¿no? Pero es la única cosa mala que recuerdo del fútbol mexicano, ¿no? Que se ha dicho... De hecho, no se ve esa toma. Bueno, ellos me... Ellos intentan... Televisa intenta hacer unas imágenes donde se me ve más o menos muy pegado a él y... ¿De lazo o no? No, 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 no. Te juro por lo más sagrado que no, no. Te juro por la bruja que no. No, no, por la bruja no, porque yo mentiría, ¿no? Si fuera por la bruja mentiría, ¿no? No, y no les pego y sin encambio en Televisa salen unas imágenes en el canal que parece que sí que le doy. La verdad, sinceramente, yo viendo en televisión parece que se le da. Pero gracias a Dios, TV Azteca agarra una imagen donde se me ve que no llego ni a rotarlo y bueno, la verdad que lo pasé bastante mal porque se me proponía estar un año sin poder jugar a fútbol. Me acuerdo que fue con un partido contra Zelaya y tuvo que Michel, Butradeño y cuatro o cinco futbolistas más de Zelaya para declarar que no había sido cierto, que no lo había pegado a las veces. Bueno, pues sí, también hay otras historias referentes a jugadores padilla españoles como el caso de Isidro Langara. Así es, Cefiro, y es lo que comentábamos precisamente al inicio de la presentación que me hiciste a favor de hacer a los amigos Isidro Langara, que fue exjugador de Oviedo, de hecho fue un ícono allá en Oviedo, Carlos lo sabe al igual que él, y que fue campeón de goleo de hecho lo que comentábamos y recuerda, Cefiro, con la chiquis, parte del origen del Puebla se encuentra precisamente en los orígenes asturianos de los primeros fundadores del Puebla. Don Manuel Hidalgo, don Manuel Hidalgo, ¿no? Y bueno, Isidro Langara en este caso, bueno, es muy curiosa su historia porque combate con los republicanos a las fuerzas franquistas, posteriormente tiene que emigrar cuando Bilbao es tomada por las fuerzas franquistas, llega a América, juega en San Lorenzo de Almagro en Argentina, y bueno, posteriormente en el España que en México. Carlos, aparte de Isidro Langara, bueno, ya lo comentaba Padillita, tú lo conoces, lo conociste, había un premio que se le daba al mejor goleador allá en España con el nombre de Isidro Langara. Sí, en Oviedo había un torneo, bueno, un torneo, un trofeo donde el máximo goleador del equipo se llevaba el trofeo Isidro Langara, ¿no? Isidro Langara, como bien ha dicho aquí, es un futbolista tremendamente importante dentro de la historia del fútbol español, fue máximo goleador español y sobre todo tiene el récord de selección española, que jugó 14 partidos, 17 partidos con la selección española y metió 24 goles. Tiene más de un 1%, ¿no? Y la verdad que es un futbolista muy querido en el fútbol español y como también habéis dicho, en México creo que fue también algo importante dentro de lo que es el fútbol en Puebla, en Argentina también, la verdad es que compararse, que te puedan comparar con Isidro Langara es un privilegio y sobre todo es un, yo lo conocí personalmente, que en paz descanse y la verdad que chapó para él. Bueno, te dio reconocimiento Isidro Langara y en el Oviedo. Sí, 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 como te digo, ¿no? Él me dio como, por suerte, por suerte los 8 años que estuve jugando en el Oviedo, máximo goleador todos los años con el Oviedo y la verdad que tuve la oportunidad. ¡Ya estamos de regreso! Ya estamos de vuelta, carnales, aquí en el programa de Puebla hasta las pelotas, recuerden que el 6, 17, 16, 39 y el 22, 21, 32, 37, 02 como aparece aquí en pantalla, pueden llamar para darnos sugerencias del programa y a una opinión que nos quieran dar. Pues Belita, toda la banda que se anotó para la rifa, échatela de una vez. Saludos a Max que le gusta el programa, La Parca también apuntó su saludo, Sadat Mendoza, Maite, saludos y felicitaciones para el programa, Miriam Romero, José Germán Mancilla, Juan Carlos Uribe, Marco Antonio Romero, Jorge Lara, Sheila Requena, Francisco Gisneros, Jorge Luis Payán, Guillermo Muertes, Ricardo García, José Germán, Oscar Aguilar, son los que están en este momento mandándonos saludos, obviamente felicitando a Carlos. Hasta acá están llegando los soplamocasos a la bruja, le regresamos el micrófono a Carlitos, ya relájate, bruja, nada más vienes a hacer puros desmadres, se me hace que allá en tu casa no te quieren, ya lo dijera el buen Emanuel Cutolén, que también su padre fue dueño del Puebla, directivo, y él como jugador, te imaginas una comida en la casa de la bruja de pásame la sal, hijo de la chingada, y tú tal por cual, o sea, puras leperas y puras maldiciones y pura mala leche con la bruja asquerosa. Bueno, pues regresamos ya aquí con Carlitos, vamos a dedicarnos a la información de lleno con él, y yo les quería presentar aquí, no sé si me puedas hacer un, tu lazo, en qué cámara, en esta, con la Lito, pues esta cámara, o yo hago el close up, yo acerco solito, no tenemos tecnología y yo la hago acá, pues esta, esta yo la, esta foto yo la tengo de ya hace muchos años, donde Carlos Muñoz me hizo el honor ahorita de firmarla y dejarla para el museo que estamos armando del equipo del Puebla, así mismo Carlitos, tienes una playera, no es con la que jugaste, pero si es de tu tiempo. Sí, la verdad es que es idéntica a la que en aquella época usábamos. Vamos a extender un poquito aquí, para que toda la banda la vea, y es el número exactamente el 26, jaja, él tenía el 28, así que ahí sí le fallamos, pero es la playera que tenemos, ya también está autografiada, grandes momentos con esta playera, ¿qué te dice volverla a ver? Bueno, la verdad es que me trae buenos recuerdos, ya te digo, fueron, fueron un poco tristes para el aficionado, que en aquella época, pues no la, no la asimilaba muy bien, pero personalmente a mí me sentaba muy bien, quedaba muy guapo, muy fotogénico, pero la verdad es que, no, no, alegría de volverla a verla, y sobre todo, pues bueno, pues recuerdos agradables, ¿no? Pesa la playera, Carlos, sin duda cuando el jugador sudaba la camiseta, que en esos tiempos muchos jugadores del Puebla lo hacían, este, pesaba más la playera, ¿no? No, no te creas, sudábamos poco tampoco. Ah, ¿no? ¿Sudábamos poco o se echaban acá él? Porque comentábamos con, con Carlos Poblete, una vez que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo él, y las playeras poni, si alguien la recuerda, eran demasiado pesadas con el sudor, se volvían todavía más pesadas. Esta, esta tela, bueno, ya como que viene de una generación ya más renovada, pero también pesa la playera esta. Ah, no, ahí tiene toda la razón del mundo, yo por ejemplo ahora, si ves la playera que tiene ahora el Puebla, con esta, la tela es digital. La marca Pato. No, y aparte, te digo yo, que sobre todo la tela, ¿no? Bueno, no es mala leche, ¿eh? Pero la verdad sí está un poco mal confeccionadita la playera, o sea, hay que decir la neta, o les gusta la playera, vaya la hechura, el color obvio no, ¿o sí? ¡No! No, ya parecen pagados, no, 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 ya que despertaron, dejen de verle las piernas ahí a Kei de Oliveira, que tiene los regalos en sus manos, tenemos ese balón de madera bonito, una playera que nos presenta la otra de Can, digo, el Padilla, y este, es para la gente que ahorita está en la rifa y se las vamos a entregar ahorita acá, ¿sale? Así que Padillita, arráncate con las preguntas esas de memorabilia que tienes para Carlitos Muñoz. Bueno, comentábamos hace unos momentos de un histórico dentro del fútbol mexicano y del fútbol español, ¿en qué otro país aparte de México jugó? Está muy sencilla la pregunta, y para terminar, Sefi, con esa información, ojalá lleguen más obetenses al equipo poblano, porque Don Isidro Langara como técnico hace campeón al Puebla en la Copa del 52-53, Chepo de la Torre regresa del Oviedo y es campeón con el Puebla, y Carlos Muñoz llega al Puebla y es campeón de goleo, es nuestro noveno histórico, entonces, ojalá lleguen más jugadores obetenses, ¿no? Y prácticamente aumentarían nuestras esperanzas de que el Puebla genere campeonatos. Sí, la verdad que sí, yo también tenía por ahí alguna donde los defensas centrales chilenos hacían campeones al Puebla, y también Edgardo Fuentes y Nelson Sangüesa lo hicieron, pero bueno, esas ya son anécdotas que quedan solamente. Pues Carlos, ¿qué más hay de Carlos Muñoz? ¿Cómo ves al equipo del Puebla en estos momentos al primer equipo? Obvio, a ti te tocó con la sub-20 y las fuerzas inferiores del Puebla, pero ¿cómo ves realmente al equipo del Puebla? ¿Lo dirigiste en Copa? Mira, yo cuando llegamos aquí, lo primero que hicimos, aparte de mirar el fútbol que ibas a dirigir, que era la sub-20 y todo lo que es el fútbol base, lógicamente también te fijas en lo que es el primer equipo, ¿no? Y la verdad que al principio, pues bueno, se dudaba un poco porque era un cambio radical de muchos futbolistas nuevos, futbolistas que el año pasado muchos no habían jugado continuo, entonces todo eso era una complicación añadida a la situación de porcentaje, ¿no? Yo creo que había un momento difícil de tener mucha personalidad, concretar las ideas fijas de lo que quería del equipo y por desgracia, pues pasó lo que pasó, ¿no? El hecho de que el equipo no agarraba bien la idea o no se llevaron bien las cosas a cabo, total que echaron a Daniel Bartolota y en este que viene, pues bueno, Daniel Guzmán, yo creo que ha hecho algo fundamental, que era básico en cualquier entrador que viene a un equipo donde ya tienes un equipo, no haces tú el equipo, entonces él analiza cada futbolista, cada determinación de manera de jugar y de personalidad y es lo que hace es tener una orden táctica, ¿no? Y yo creo que eso es ser 100% para un equipo donde tiene dificultad de resultado y de porcentaje. Él lo ha conseguido, él le ha dado moral a ciertos futbolistas que no jugaban, ha tenido un orden táctico y sobre todo, pues bueno, le está dando la confianza al futbolista de saber que puede hacer algo más, ¿no? Entonces, si tú ves ahora a futbolistas donde hace seis jornadas, cuatro jornadas o en pretemporada, parecías que no era un futbolista que podía ser interesante, sin embargo él está sacando ese rendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que lo básico que ha hecho él y algo que hay que alabarle es tener orden táctico, tener confianza en el futbolista y que el futbolista sepa que puede ganar en cualquier campo, igual que puede perder en cualquiera. Sí, la verdad que sí, tu experiencia como técnico del equipo del Puebla, por llamarlo de alguna manera interino se le puede llamar, ¿no? Las veces que estuviste en el banquillo con el equipo del Puebla, bueno, pues grandiosas. No, yo tuve la suerte, bueno, quizás también yo tenía objetivos más grandes, pero bueno, me dieron la oportunidad en un momento determinado donde firma Daniel Gumbán, Bartolota no puede sentarse en el banquillo. Bueno, ahí está la Bartolota, Daniel Gumbán no puede sentarse en el banquillo y me dicen que yo vaya a dirigir a ese partido de Copa contra Lobos Guad. Qué casualidad que yo juego en el Puebla, juego en Lobos de la Guad y tengo que dirigir ese partido, ¿no? La verdad que fue algo que voy a tener siempre en mi recuerdo y un orgullo tremendo. Primero porque Daniel Gumbán cuando llega me comenta la situación de cómo está toda la cuestión. Me dice que tengo que dirigir el partido, en la cual discuto con él un poquito, no discuto, sino hablo de que yo no voy a ser un mero personaje que me siente en el banquillo, pero él como futbolista y como amigo mío y como sabiduría del fútbol me dice que no, que yo voy a dirigirlo y que voy a decidir yo ciertas cosas. Y bueno, a mí eso me enorgullece sobre todo porque él confía en mí y bueno, me toca dirigirlo y la verdad que fue maravilloso. Primero porque dirijo ese partido que era algo inimaginable, ¿no? A lo mejor me hubiera tocado contra Toluca o contra Irapuato, no hubiera pasado prácticamente nada. Pero dirijo contra Lobos, ganamos, el estadio a tope, lloviendo, no, no, la verdad que fue algo increíble y es algo que me voy a llevar siempre, lo voy a llevar siempre aquí, ¿no? Sobre todo porque es algo que no, hoy en día todavía digo, qué casualidad, qué momento, qué justo, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces en esta vida no te pasa cualquier cosa por el azar, ¿no? Yo creo que hay cosas que están escritas, ¿no? Y esto fue algo escrito. No, y la verdad que sí, fíjate, llegar a esos dos equipos donde tú eres goleador en los dos, eso tiene mucho también de anecdotario, ¿no? Cambiando un poquito las cosas, Carlos, yo creo que cuando se es futbolista activo, se pasa por etapas en la vida donde te tienes que cuidar, donde tienes que ser profesional, donde te debes de entregar, buscar buenos sueldos, buenos equipos y hacer historia como jugador. Cuando ya llega la etapa como entrenador y hace rato tras bambalinas lo comentábamos, ya te tocó ser de todo prácticamente en el fútbol profesional, ¿no? Sí, la verdad es que por suerte, te vuelvo a decir, yo en Lobos fui primero jugador, cuando ya prácticamente estaba en mi último de carrera, ya con 38 años, Beto Ventoza me da la oportunidad de decir que me vaya a hacer el equipo, me voy con él al draft, hago el equipo, firmo a toda la plantilla y faltan delante de los centros y me dice, nada me falta un delante de los centros y me dice, bueno, pues hay que buscarlo porque yo me marcho para España. Y a los 15 días, pues en un arrebato, una ilusión de que no quería ir, me quería quedarme aquí todavía, le digo, bueno, pues no firmes al delante de los centros, que me quedo yo a jugar. O sea que después de firmar todos los contratos me quedo como jugador. Luego echan entrenador y me dice Beto que me quede de entrenador, me quedo un partido con ellos, dirijo entrenador, jugador, directivo y yo digo, no, no me puedo hacer esto ya, ¿no? Entonces le digo a Beto que firmen al Gallo, firmen al Gallo y bueno, la verdad que prácticamente lo hice casi todo, sí. Es que yo creo que en el fútbol, la gente que vivimos o hemos estado viviendo del fútbol, tienes conocimiento de como en todo, ¿no? Como directivo, como secretario técnico, como entrenador. Director deportivo. Sí, lo tienes todo, ¿no? Entonces yo simplemente creo que tienes que hacer las cosas de tal como lo has visto cuando has estado en distintos puntos de vista, ¿no? Yo soy futbolista y he visto a mi entrenador y ahora soy entrenador y tengo que mirar a mi futbolista. Entonces yo analizo qué cosas no me gustaba que mi entrenador me hiciera, ¿no? Qué cosas me gustaba que mi entrenador me hiciera para entrenar más alegre, más, disfrutar más. Entonces yo intento siempre, a veces te equivocas, como en todo, ¿no? Pero siempre intento que el futbolista disfrute, ¿no? Que yo le decía últimamente a mis futbolistas, sobre todo cuando hacía la alineación y marcaba lo que teníamos que tener en el campo, y decía, hay tres cosas que tenemos que hacer, es orgullo, sacrificio y alegría. Y ellos me decían, ¿cómo? No, yo no, el orgullo tienes que tenerlo, saber lo que representa estas camisetas, representa algo para ti, tienes que morir por eso y por todo lo que representa tu familia, tus hijos o tu hermana o tu madre. Luego el sacrificio, pues sacrificio es lo que tienes que hacer si quieres llegar a ser algo importante. Y sobre todo, si tú trabajas, si tú te sacrificas, si tú intentas hacer las cosas con alegría, lo vas a hacer siempre mejor que si juegas triste, amargado, aburrido. Y yo le decía otra cosa, decía yo, ahí te hablan. Yo le decía, ¿no? Digo, a mí yo cuando termino un partido de fútbol, yo les preguntaba, decía, ¿hemos ganado? Sí. ¿Y cómo habéis salido? Bueno, no vale la pena. Tenemos que salir, cuando termine el partido, ganes, pierdes, empates. Y más en las fuerzas básicas, cuando termine el partido, lo primero que tienes que hacer es pensar y salir, decir, estoy satisfecho. He jugado con alegría, hemos ganado, me he perdido, me he empatado. Pero es, digo, ya cuando lleguemos a ser profesionales, cuando estemos en el primer equipo, ya tenemos que mirar un resultado, ya es otra cosa. Pero ahora tenemos que disfrutar y salir satisfecho con tu trabajo. Hayas ganado, hayas perdido. Eso es que peguen un palo y entre o que peguen el palo y se salga, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Pues todos quisieran echarse un palo, pero de aquel lado. Pero bueno, de alguna manera, carnal, les vamos a decir un corte, porque el memo ya está acá, que corte, ya hay como todos tiran barrio por aquí. Corte, corte, corte. Vamos a regresar, vamos a dar a los ganadores, vamos a platicar un rato más con Carlos y esto se va a poner de alegría, porque aquí sí hay... UDAR, somos la Universidad de América Latina, la única que te ofrece las mejores licenciaturas en el mejor lugar. Dieciséis años de formar a los mejores profesionistas con ética y calidad académica, porque ese es nuestro compromiso contigo. Universidad de América Latina. Universitario Cristóbal Colón. Diecinueve años formando profesionistas con ética y calidad académica, incorporada a la BOA. Universitario Cristóbal Colón. Perdón, perdón, estábamos muy clavados. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso a la parte final del programa y ya nada más para sacar a los ganadores, ¿no? Belita, pásame los ganadores y una pregunta que te quiere hacer el Vela. Tenemos poco tiempo, pero échale mi Belita. Dos preguntas. ¿Quién te trajo a México? Y James Cantero. Y el gol de Pumas. Nárralo cómo estuvo ese gol. Bueno, fue un gol que, por desgracia, he intentado buscarlo por todos los medios. No hay imágenes de ese gol. Y fue una jugada de medio campo que creo que centra Soto, creo que fue. Me la pasa en banda y yo de medio campo analizo al portero y se la meto a Pumas. Y la verdad que fue algo increíble porque todo el mundo decía, no, pues eso te ha salido de churra. Y me acuerdo que, sí, es verdad, es verdad, te había salido de churra. Y me acuerdo yo que a los, al domingo siguiente jugábamos otra vez en casa y a Morelia casi se la, se la chupo también. Sí, sí, sí. No, tú por poco y eran dos también. Pues canal, aquí están los ganadores, mira, échamelos. Ahora sí que, el que quiera, el que tú quieras, pásame el ganador de, primero vamos a dar de volada la playera que nos va a regalar el Padilla. Échame el ganador. Aquí, si se encuentra el ganador acá, que pase de volada a recogerlo, Karen Rodríguez. ¿Quién es Karen Rodríguez? ¿Eres tú? No, no manches. A ver, un aplauso, pásale de volada. Que la reconga su playera, dásela. Ahí está. Sobre el bye. Ya, adiós, bye, hasta luego. El que sigue, échame otro ganador. Ahora le vamos a regalar el balón a José Germán Mancilla Escobar. ¡Ay! Pásame el balón, el balón. Abusado. Mira, yo no soy de saludar a Carlos. ¡Qué emoción, qué emoción! Ahí está su balón y en las fotos del Vela, una foto del Vela para Miriam Romero Ulloa. De este lado, pásale rápido, mija. Otro ganador. Puras mujeres. Puras mujeres, puras viejas están ganando. Ah, no, perdón, ese fue hombre. Ricardo García Guzmán, aquí quédate, Ricardo García Guzmán. Pásale, carnal, tú también eres ganador de una foto. Eso es todo. Saluda a Carlitos Muñoz. ¿Qué tal? Él también se ganó su foto. De este lado, de este lado, carnal, pásale. Y, ¿quién más? Este, a ver, un boleto para el América en caliente, vamos a regalar para la parca. Bueno, pues ya ni modo, desgraciado. ¿Quién más? Otro ganador para un viaje a Chiapas, un viaje a Chiapas para Guillermo Muerdes. ¿El productor? El productor, no, el productor no puede ser. Y el motel, ni más ni menos que Riatatatán, Sadat Mendoza. ¿Quién es Sadat? No vino. No vino, es tu sobrino, ¿verdad? Lo anotaron, no vale. Y otro, otro, otro ganador del motel, Alfredo Huerta. ¿Quién es? ¿Quién es Alfredo Huerta? Pásale, cabrón, rápido, que tenemos poco tiempo. ¡Puta para allá! ¡Eso, el suertudo! El suertudo se va a echar su paliacate allá al motel del Mascarita. Pues, Carlos, ¿ya qué tiempo nos queda, productor? Tres minutos. Carnal, agradecerte de antemano. Estos se siguen golpeando la bruja, desgraciada, yo no sé. Madre, madre. Bueno, ya, de alguna manera. No, con ese tonelaje has de ver despedorrado a la bruja. Pues, carnal, agradecerte, agradecerte que hayas estado con nosotros, la verdad es un placer haberte tenido aquí. ¿Y qué le puedes decir a la afición qué más podemos esperar de Carlos Muñoz? Ojalá no te vayas, ojalá se arreglen pronto las cosas aquí en el Puebla y tengamos Carlos Muñoz para rato. Pues ese sería mi deseo, pero bueno, ya te digo, yo de momento lo que voy a hacer he estado esperando y a ver si había esa oferta que posiblemente podía haber salido. Pero bueno, de momento no surge y bueno, voy a marchar a España esta semana y bueno, con la expectativa de que en cualquier momento pueda surgir esa oportunidad de regresar. O sea, me voy de momento, pero sin un adiós, ¿no? Simplemente hasta pronto y espero que pronto se solucione. Madre, madre, madre. La han matado la bruja. No, la bruja, ojalá la ha matado, ojalá, ojalá, ojalá. Pues, carnal, yo quiero decirte que toda la afición que nos está viendo se va a comprometer a tratar de hacer un regreso por ti porque te lo mereces, porque quizás llegaste en un mal momento, pero nosotros estamos para revertir esas cosas, ya te diste cuenta que la buena vibra, el buen karma se vive aquí con la afición y con toda la gente que de veras quiere al equipo de Puebla. No, yo te digo, yo vuelvo a decirte lo que he dicho antes, tremendamente agradecido de toda la gente, el cariño que me está dando esta ciudad, todos los aficionados, todos los medios de comunicación, sobre todo, pues bueno, el darte las gracias por haberme invitado a este programa, sobre todo porque me lo he pasado muy bien y la verdad que encantado de haber venido y ya te digo, para lo que queráis. Y lo que conociste es a Beriznice, el refuerzo. Pásenle todos, carnales, acá atrás para que vean que sí vino banda de volada, porque ya casi los lobos. Súbanse, trépense todos. Adelante. Beriznice, quítate, porque estás robando cámara. Oye, Beriznice, ¿cómo eres metiche? ¿Qué tiempo nos queda Memo? Un minuto. Pues carnales, dos charos, una rolita del Puebla, ¿va? En caliente. Señores, yo soy poblano y tengo aguante. Yo sigo a Azul y Blanco a todas partes. Aquí ya todos estamos viendo. ¡Échenle bolita a la bruja! ¡A la bruja, échenle bolita! Yo la mato. En caliente. Ya Beriznice también allá arriba. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!